Exacto, Petru, como lo decías. Es la segunda edición de Enraíz que podemos visitar aquí en el espacio del Museo Blanes, en la parte de atrás donde está la fuente, que ya de por sí es una belleza y que ahora se engalana con este arte. Estamos con Manu Rihuac, que ya conocemos, de Esquinas de la Cultura, para que nos cuente todos los detalles. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por venir a visitar Enraíz, que es la muestra justamente de todos los talleres artísticos que tiene Esquinas de la Cultura en diferentes espacios culturales barriales. Estamos viendo desde retratos hasta tallados, realmente una variedad muy importante. Sí, hay una variedad interesante. Acá tenemos en este momento retratos y autorretratos hechos en Carbonilla, que están hechos en la Escuela Esquinera. Después tenemos justo esta serie, son todos, coincidió, hicimos la curaduría de que sean todos retratos. Los siguientes que son en colores son hechos por niños que viven en Villa Centauro. Y después tenemos la tercera parte de retratos, está hecha por la técnica collage. Y después tenemos otra serie de esculturas que son esculturas realizadas con objetos naturales, orgánicos, que fueron rescatados del río. Ellos fueron a este río, rescataron esos objetos, entonces hicieron estas esculturas que son animales, monstruos. Hay algo muy interesante porque trabajar con objetos que ya no tienen vida es trabajar con la muerte y eso es algo muy interesante para trabajar con niños. Y después tenemos un video que en este momento, bueno, no se va a ver por la imagen, pero es una propuesta de los talleres de lenguaje audiovisual, títeres, maquillaje artístico y danza contemporánea que están sucediendo en la Escuela Esquinera. Y después tenemos unas bitácoras que también es una técnica que se trabaja muchísimo con niños para poder trabajar a través de sus cuadernos, inspiraciones y creaciones. Y obviamente una ala entera del claustro dedicada a lo que son los talleres de tallado en madera, que justamente después nos vamos a encontrar con Susana, una de las participantes, vecinas. Vale aclarar que todas las obras que se están exponiendo en este momento, que va hasta el 26 de noviembre, la pueden visitar de martes a domingos de 12 y 18, que es el horario que está abierto el museo, son vecinos y vecinas, son participantes de los talleres, que esto es producto del año de trabajo en diferentes áreas, como vos comentabas. Eso justamente te quería que reafirmaras, esto es el trabajo de este año. Ahora vamos a ver lo que es el tallado de Susana, que ya estuvimos conversando con ella, y si no nos lo decías, decíamos, bueno, es una artista súper consagrada, que logró esto, no sé, le debe haber llevado seis años. Sí, bueno, Susana es una persona, ahora nos va a contar un poco más, pero ya hace unos 3, 4 años que está en el taller, pero sí, son obras de este año, ellos este año estuvieron trabajando, recordemos que los talleres de Esquinas de la Cultura son talleres gratuitos, de acceso público, de una política pública que tiene que ver con la descentralización cultural y el desarrollo artístico, entonces, tal vez no diríamos que hoy son artistas, o tal vez sí, pero van a ser potenciales. Porque además en la creatividad, en los distintos materiales, se nota el trabajo y eso, el aprendizaje, que creo que es lo más importante. Sí, totalmente, esto es justamente darles ese espacio de socialización y también de encontrarse con la materia y crear arte. Muchísimas gracias, Manu, me voy a acercar a conversar un poco con Susana Duarte, vecina que participó justamente. Miren lo que es su obra, Susana, muchísimas gracias, madera de cedro real y se logra esta maravilla. Maravilla, sí, la verdad que sí. Bienvenida. Muchas gracias y bienvenido a ustedes también. Contanos cómo fue el trabajo, cómo llegaste a esta técnica de tallado. Mira, la técnica de tallado para mí fue un poco fortuita, hace ya tres años que estoy en el taller, por medio de una amiga que me invitó a los cursos de esquinas y bueno, nunca había trabajado en la madera y bueno, empecé con una pequeña trabajito que es como el bautismo, que es un copetinero. Si te pasas el copetinero, ya pasaste, te graduaste y bueno, empecé con ese pequeño trabajo y después sí, ya hice, empecé, me animé más y fui también muy apoyada por nuestro profesor, que es Maximiliano Galeano, es un excelente profesor que nos apoya, que nos alienta, que jamás te dice esto no se puede realizar, al contrario, te busca la vuelta para que tú lo puedas hacer y tú sabes que, y bueno, me animé. Me imagino que es el trabajo y además el contacto con otros vecinos, con otras vecinas. Sí, por supuesto, el grupo de humanos que hay, que se forman en los talleres es impresionante. Susana, felicitaciones, una maravilla lo que estamos viendo y el aliento para que más participen de Esquinas de la Cultura. Es lo que yo invito a que más gente se anime a todas las edades, porque tenemos en el taller muchísimas edades, a las distintas edades, que vengan a los talleres, tanto en el Lidia Arte Borda como en los fogones, que son los lugares que tenemos, que funcionan los talleres, que se animen, que se forma una familia, amigos, y bueno, es realmente muy importante para el barrio y para nosotros. Susana, Manu, muchísimas gracias a los dos, la invitación está hecha y pueden verlo entonces en los horarios en los cuales está abierto el Museo Blanes. Volvemos con ustedes a Estudios.